¡Señor, el momento del área chica! Es decir, las tres imágenes y vamos a comenzar con la primera, por supuesto, en donde le dan un golpe bajo. La imagen número dos, esto sucedió en Perú y al parecer la... ...del área chica. Es decir, las tres imágenes y vamos a comenzar con la primera, por supuesto, en donde le dan un golpe bajo.